El explosivo mensaje de la esposa de Armando Benedetti antes de estallar escándalo por violencia de género. Poderosos de cristal. Los hechos denunciados por la mujer ocurrieron el pasado 30 de junio en La Noche en Madrid, España y fueron desmentidos por el embajador. El embajador de Colombia ante la FAO en Roma, Armando Benedetti, fue denunciado por violencia de género por su esposa, Adelina Guerrero, a causa de un incidente ocurrió en Madrid, España la noche del 30 de junio. Según información obtenida por semana, la esposa del diplomático llamó a la policía tras presuntamente ser víctima de Benedetti. Adelina Guerrero contactó a la policía española que acudió al lugar del incidente. La delegación diplomática colombiana en España confirmó que Benedetti es embajador ante la FAO, con lo que no fue arrestado. Guerrero no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente. Sin embargo, en sus redes sociales publicó una imagen cuestionando qué es un sociópata. La publicación explica. Un sociópata se define como una persona con un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por patrones persistentes de comportamiento manipulador, falta de empatía y desprecio por las normas sociales ilegales. Estas personas pueden mostrar una incapacidad para sentir remordimientos por sus acciones, incluso cuando causan daño a sí mismas o a uno. Los sociópatas pueden exhibir una habilidad extraordinaria para ocultar sus verdaderas intenciones, manipular a los demás para beneficio propio y violar constantemente las normas sociales sin sentir culpabilidad", añadió Guerrero en su mensaje. Y concluyó, dado que se trata de una enfermedad mental, es difícil definir con precisión qué es un sociópata. Por ello, esta definición general es un punto de partida para explorar los matices de un fenómeno complejo y multipacético. El diplomático colombiano rompió su silencio horas después del escándalo. A través de sus redes sociales Benedetti, originario de Barranquilla, declaró, lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta a los hechos en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. Actualmente estoy en medio de un proceso de diverso que pertenece a la espera privada y familiar, y por el bienestar de mis hijos seré prudente. No obstante la misma, Guerrero había publicado otro mensaje, el cual parece que va dirigido para BND. Entre más poder, más responsabilidad de ejemplo. Tener una creencia en lo alto cargo no tenga el derecho de humillar y utilizar la violencia. Esta es la generación de los poderosos de cristal, del que usted no sabe quién soy yo. Si lo presentas a un país, hazlo con decores de dignidad, dice la publicación.